¡Suscríbete al canal! 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 Para establecer un nuevo marco para sancionar a los líderes de pandillas en Haití, por lo cual no descartan una intervención norteamericana. Bueno, eso es lo que se espera y eso es lo que se le está pidiendo a la ONU, puesto que ya, como tú acabas de decir, Haití ya la situación se salió de control. En esta semana vimos que el líder de la banda más peligrosa, el Barbecue, se atrincheró su banda en la principal la principal estación de gasolina, donde tienen el almacenamiento de todos los combustibles de la nación. Ahí no entra ni sale nada. Y lo último que hizo fue que él mismo se autoproclamó presidente de Haití. Porque eso es lo que él estaba buscando. Una situación muy peligrosa. Exactamente. Entonces, tiene prácticamente el país acorralado. Ya venían con dificultades con los combustibles. Entonces, venían ya atravesando por dificultades porque había poco y lo poco que llegaba. A veces hay lugares que no podían adquirir el líquido y tenían que venir aquí a veces a abastecerse. Y ahora, imagínense que ya tiene todo controlado ahí. Entonces, las plantas de los hospitales no pueden funcionar. Y cuántas cosas. Ya ustedes saben que el combustible es necesario para todo. Hasta el gas. Hasta el gas de cocinar. Hasta eso. Está todo ahí atrincherado. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que todo esto genera una cadena de problemas. Entonces, los haitianos, los que necesitan cocinar sus alimentos con el gas, ¿qué van a hacer? Van a seguir depredando los montes. Ya ustedes saben que ellos tienen prácticamente su territorio casi todo depredado. Buscando la madera, buscando los árboles, cortándolos para hacer carbón y poder cocinar sus alimentos. Ahora es que la cosa se va a poner fuerte. Porque ahora no tienen de dónde buscar el gas. Y tienen que, los pocos alimentos que consiguen. Porque se sabe que en Haití hay muchas personas que están ahora mismo pasando hambre. Mira, aparte de la hambruna, la escasez de los combustibles, la falta de agua potable, en fin, todos los servicios esenciales. Las plantas, lógicamente, que garantizan la salud de un ser humano, pues, lógicamente, no funcionan en Haití. No, no pueden. Incluso el suministro de agua potable también tiene que ver con la energía. Porque esas plantas funcionan con combustible. Precisamente. Para el bombeo. Bueno, pero cuando tú haces así, y es el líder de esa banda, pues, se atrinchera. Y lo que hace es que dice, bueno, hay una camisa de fuerza. Nadie puede usar combustible a menos que nosotros autoricemos. Sí. Estamos hablando que el sistema de transporte colapsó. Las personas que tienen vehículos privados, lamentablemente, no podrán transportar. Por eso es que las embajadas, tanto dominicanas como de otros países, han cerrado sus puertas. O sea, hay un verdadero caos, una situación incontrolable. Sí. Y todavía la comunidad internacional está viendo la forma de poder intervenir que debió hacerse hace tiempo. Pero lo que más me llama la atención es que ellos han reconocido que todos los esfuerzos que han hecho durante décadas han sido infructuosos, han sido verdaderamente un fracaso. Así lo dijeron textualmente. O sea, todo lo que han hecho las Naciones Unidas en favor de Haití ha sido un fracaso total porque no ha prosperado nada. Todo sigue igual y ahora de mal en peor. Es que ellos mismos se autodestruyen. Ellos no son personas que digan, vamos a luchar por nuestro país para echar adelante. No, ellos piensan en su propio yo, en el yoísmo, en cada uno resolver como pueda mi problema y que lo otro se acaba el mundo y no me interesa. Así es que se vive en Haití. Mira, en esta misma semana también, hablando de ese mismo tema, esas mismas bandas fueron a una cárcel de mujeres, mataron a una persona de los guardias que cuidan ahí la cárcel. Hay varios heridos, pero lo más triste es que las reclusas que estaban ahí fueron libertadas. Así es. Entonces, imagínense si hay mucho vandalismo en las calles. Ahora le abrieron las puertas, salgan todos. No, no, es que no hay control, no hay autoridad. Lamentablemente es un estado de sitio y por ahí un estado fallido. Entonces, por esa situación, el presidente Luis Abinader ha ordenado, y el ministerio de defensa, lo que es la circulación de tanquetas. ¿Ustedes saben lo que son tanquetas? Tanques de guerra. Dios mío. En el perímetro, en la parte limítrofe, domínico haitiana. Porque estamos hablando que aunque hasta ahora está en calma, en cualquier momento puede cambiar. Porque estamos hablando de que si ya se autoproclamó, presidente, el principal jefe de banda, Barbecue, entonces estamos hablando que se le ha prohibido la entrada a la República Dominicana, y para ello también las autoridades cuentan con equipos biométricos, oiganme, tecnológicos, oigan esto, oiganme que puede identificar, que contiene datos de los miembros de banda de Haití, que inmediatamente se harían detectados. Pero, ante esa situación, tenemos que resguardar la frontera dominico-haitiana, y las autoridades están haciendo todos los esfuerzos necesarios para evitar cualquier embestida del otro lado de la isla. Bueno, y esperamos que puedan hacer algo, y para hacerlo, es como tú dices, se necesita una fuerza mayor, estas personas están fuertemente armados, no es que le pueden entrar así, aquí está fulano, aquí está fulanito, y que vamos a buscarlo. No, 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 no. Tiene que ser una fuerza mayor. Ya ustedes saben cómo es que está la cosa, imagínate que esos jefes de banda, cuando ustedes ven que tienen el país controlado. Señores, pero la cosa está tan difícil en Haití, que recientemente también apresaron a un sacerdote, quien era el encargado del tráfico de armas en Haití. Sí, sí, una situación que venía precisamente desde Miami, y esto ya se descubrió, pero siempre ha sido esto una constante, lógicamente, el tráfico de armas. De manera que vamos a ver qué pasa con la rápida acción por parte de las autoridades de las Naciones Unidas. Bueno, vámonos de inmediato, Diana, con una pausa, para seguir comentando y analizando otros temas de interés. Así es, ya volvemos. Puerto Plata está cambiando, y desde el Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata, que dirige Roquelito García, estamos llevando soluciones que mejoren la calidad de vida de cada puertoplateño. Estamos transformando, y ya en su etapa final, el mercado municipal. Se han colocado siete sistemas de semáforos en puntos donde por décadas ocurrían tragedias. Las avenidas Luis Ginebra, Hermanas Miraval y Camaño, convirtiéndolas en bulevares que llenarán de orgullo a cada puertoplateño. El Parque Hermanas Rochester, en la antigua Parada de la Javilla, ya está en su parte final. Cuarenta obras fueron entregadas a los diferentes sectores, y cincuenta y siete nuevas obras se realizarán este año a través del presupuesto participativo. Puerto Plata está cambiando. Roquelito García, alcalde municipal. Porque tu salud bucal nos importa, nosotros cuidamos de ella. En Papaterra Dental Center, contamos con la más alta y moderna tecnología, con un equipo de profesionales enfocados en recuperar tu mejor sonrisa, brindándote soluciones específicas y el mayor calor humano. La experiencia de nuestros profesionales ha garantizado una sonrisa hermosa y saludable a cientos de personas. Somos tu mejor opción para el tratamiento de tu dentadura. Somos una gran familia que disfruta verte sonreír. En Gaspar Hernández y en Susúa, te estamos esperando. Papaterra Dental Center. Ofrecemos todas las especialidades. Aceptamos todos los seguros dentales, tarjetas de créditos y contamos con financiamiento disponible. Papaterra Dental Center, de la doctora Nieves Hidalgo Papaterra. Sonríe con confianza. Cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece. Sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano. Somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura. Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. Cada dominicano tiene una forma diferente de llamarle. El rancho, casita, minido, hogar. Y es que sin importar el nombre que le tengas, llevamos el entretenimiento a cada rincón del país con Claro TV Satelital. Disfruta de la mejor calidad de imagen HD. Cobertura nacional y la de mayor variedad de canales nacionales e internacionales desde 905 pesos mensuales. Impuestos incluidos. Primer mes de renta gratis. Solicítalo en claro.com.do, puntos de venta claro o llamando al 809-220-1111. Si tienes la app popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones. Depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante. Pagar todos tus servicios desde cualquier lugar. Generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático popular. O enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular. A tu lado siempre. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. ¿Dónde vivimos? ¿Quiénes no cambiaríamos República Dominicana por nada? ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. ¡Hola, Luis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegó el recreo a tu bolsillo! ¡20! Porque en agosto y septiembre te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en octubre en todo lo que quieras. Promoción también disponible en chumbo.com.do. ¡Escolares Chumbo! ¡Lo máximo! ¡Suscríbete al canal! 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 para instalar biobardas en, lógicamente, para combatir la contaminación por plástico. Miren algo importante, para los que no conocen, es bueno explicar lo que es una biobarda. La biobarda es una iniciativa ambiental que busca intervenir como barrera, oiga bien, evitando que los desechos sólidos a la basura se introduzcan de manera directa a nuestros recursos hídricos. O sea, es algo innovador, y para ello, pues, se ha firmado un acuerdo conjuntamente con las autoridades que Dayana va a explicar ahora, lógicamente, de qué se trata. Así es, y es que acuerdan instalar biobardas para combatir la contaminación por plástico. En la Alcaldía de Puerto Plata, la Unión Europea y Océano Olímpico, Océano Océano Limpio, es como se le llama, Acordaron ubicar este escudo para atrapar el 65% de los desechos. Este viernes, el pasado viernes 23 de septiembre del 2022, la Misión de la Unión Europea en la República Dominicana y la Fundación Océano Limpio, fundaron o firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional para instalar nuevas biobardas en diferentes puntos del territorio nacional. El objetivo es atrapar el 65% de los residuos sólidos que bajan de los ríos y los cañadas hacia el mar. El convenio fue firmado entre Katia Alfred, embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana, y Joan Biel, presidente de la Fundación Océano Limpio. La rúbrica ocurrió en la sede de la Alcaldía de Puerto Plata. Katia Alfred, embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana, lamentó que año tras año las aguas marinas se convierten en un nuevo vertedero de residuos plásticos que pueden tardar entre 100 y 400 años en descomponerse. Ella dice que lamentablemente el impacto del consumo incontrolado del plástico también puede constatarse en el bello país. Ante este panorama preocupante, es alentador ver la respuesta global y los esfuerzos que se realizan en todo el mundo para combatir la contaminación por plástico, expresó la diplomática. Con la instalación de estas biobardas, se espera atrapar el 65% de los residuos sólidos que bajan desde los ríos y cañadas hacia el mar. Ella manifestó que su esperanza de que tanto la Fundación Océano Limpio como la Unión Europea puedan llevar esta iniciativa a muchas localidades del país y que otros países de la región implementen programas similares. La vicealcaldesa de Puerto Plata, Kenia de León, la presidenta del Consejo Edilicio, Angélica López, y el consultor jurídico, José Ramón Balbuena, fueron testigos durante la firma del acuerdo, quienes valoraron los proyectos medioambientales de la misión de la Unión Europea en el país. Luego, Joan Biel, el presidente de la Fundación Océano Limpio, motivó a la ciudadanía a sumarse a los esfuerzos de educación y limpieza de las afluentes y sus entornos. Bien, bien, pues vemos buena iniciativa. Interesante. Interesantísimo, ya que nosotros los dominicanos digo que necesitamos educarnos un poquito más con respecto a la acumulación de basura, donde tiramos la basura. A veces no tenemos conciencia cuando vienen esas crecidas de los ríos. Mira que ahora estamos en temporada ciclónica. A veces las personas aprovechan y tiran los desechos en los ríos, también en los contenedores para que la presión del agua se los lleve. Increíble. Todo esto va a parar a los ríos, de los ríos a los mares, y ya ustedes de ahí saben la problemática que esto trae, la contaminación. Sobre todo los plásticos. Sobre todo los plásticos. Mira que un plástico tarda entre 100, 200 y 400 años en descomponerse. Entonces, todo eso, todos esos años que ese plástico dura ahí, está contaminando esas aguas. Entonces, nos hacemos daño nosotros mismos. Claro, y también los, claro que sí, las especies marinas. Sí, mira, últimamente también se reportó que el río Yaque del Norte ha reducido su afluente, o sea, sus aguas, debido a la contaminación que tiene también. Sí. Y como todos sabemos, ese es un río que abastece muchas comunidades de República Dominicana y ya está contaminado. Entonces, estas biobardas vienen a solucionar este tipo de problemas. Pero no solamente las biobardas. Nosotros como ciudadanos tenemos que aportar también. Tenemos que dejar ese hábito de estar tirando las basuras en las calles y tirando las basuras en los ríos. Esperar que ven el camión de la basura y se lleve esos desechos hacia un lugar específico donde se le pueda dar el tratamiento. Bueno, pero sobre todo, Dayana, se debe crear ya conciencia y educar a la población con relación a la clasificación de los desechos sólidos. Porque hay vidrio, hay plástico y hay otro tipo de basura, de componentes que verdaderamente tienen que ser clasificados aparte. Eso sería un trabajo, bueno, para ellos necesitaría educar a la población, pero sería lo más correcto para que puedan hacer un trabajo mucho más eficiente. Ahora, ¿por qué yo digo que es un proyecto, aparte de ambicioso, será muy fructífero en esta zona? Porque aquí lo que más hay es acumulación de basura, lo que más hay es irresponsabilidad por parte de los ciudadanos. Entonces, los ríos siempre están llenos de basura. Cada vez que viene un fenómeno natural, tienen las autoridades que trabajar en las cañadas, los ríos. Destapándola. Porque verdaderamente es algo como, o sea, inmediatamente lo hacen, ya a la semana siguiente ya eso está completamente contaminado, porque ha sido una práctica de muchos años por parte de la población. Yo creo que en la medida en que nosotros eduquemos, los resultados serán muchos, mucho mayor. Sí, mire, y es como tú dices, tienen que estar, cada vez que viene una crecida de un río o que vienen aguaceros, tormentas, tienen las autoridades que salir a destapar las cañadas, a abrir más los ríos, porque están tapados con tanto plástico, con tanta basura que trae, que todo el agua, lluvia, lo arrastra. Tenemos que educarnos en eso, tenemos que tratar de que nosotros como ciudadanos colaborar con esta mala práctica. Eso sería lo correcto. Mira, yo a veces veo y critico mucho eso, que a veces se hacen actividades al aire libre en las calles, sean campañas evangelísticas, sean conciertos, cualquier tipo de actividad que sea al aire libre. Veo como nosotros los dominicanos no, digo nosotros los dominicanos porque soy dominicana también, pero yo no hago eso. Inmediatamente comen algo o toman algo en un vaso plástico o un recipiente plástico, lo tiran al piso, lo tiran al suelo. Cuando termina la actividad, el reguero, tiene que venir un personal a recoger toda la basura que dejamos ahí. Porque lo hemos acostumbrado, porque así como hacen ahí, en ese lugar público, lo hacen en su casa también. Sí, vamos, tomamos la botellita de agua. Es lo mismo que hacen. Sí, hay personas que no tienen costumbre, donde se sientan a comer, ahí dejan la basura. Yo no puedo desmontarme, yo no puedo tener algo y dejar la basura. Avesando yo y cargo una fundita de basura buscando un zafacón o algo, un lugar adecuado, un tanque, algo de esos que están habilitados, para yo depositarla. Porque entiendo la responsabilidad que tengo como ciudadano, pero que no me gusta ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que si logramos eso, Ayana, será de verdad mejor para todos. Sí, ese esfuerzo que se está haciendo para colocar esas biobardas, debe estar de la mano con cada uno de nosotros, poniendo nosotros de nuestra parte y colaborando con la basura, poniéndola en su lugar. Bien, gracias. Vámonos a otra pausa, nos hacen señas. Vámonos a otra pausa y cuando regresemos tenemos más informaciones. Ya volvemos. Puerto Plata está cambiando y desde el Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata, que dirige Roquelito García, estamos llevando soluciones que mejoren la calidad de vida de cada puertoplateño. Estamos transformando y ya en su etapa final, el mercado municipal. Se han colocado siete sistemas de semáforos en puntos donde por décadas ocurrían tragedias. Las avenidas Luis Ginebra, Hermanas Miraval y Camaño, convirtiéndolas en bulevares que llenarán de orgullo a cada puertoplateño. El Parque Hermanas Rochester, en la antigua Parada de la Javilla, ya está en su parte final. Cuarenta obras fueron entregadas a los diferentes sectores y cincuenta y siete nuevas obras se realizarán este año a través del presupuesto participativo. Puerto Plata está cambiando. Roquelito García, alcalde municipal. El dominicano cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Cada dominicano tiene una forma diferente de llamarle. El rancho, casita, minido, hogar. Y es que sin importar el nombre que le tengas, llevamos el entretenimiento a cada rincón del país con Claro TV satelital. Disfruta de la mejor calidad de imagen HD, cobertura nacional y de la mayor variedad de canales nacionales e internacionales. Aprovecha la oferta con más canales en plan extra al precio del plan básico por tres meses. Primer mes de renta gratis. Solicítalo en claro.com.do, puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos. Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana. Para entender qué necesitamos. Y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Si tienes la app popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones. Depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante. Pagar todos tus servicios desde cualquier lugar. Generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático popular. O enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular. A tu lado siempre. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo a... ¡Va! T-A-G, con algo así. T-A-G, con algo así. Si no hayan. Disculpa, ¿verdad? No hayan. Solo hayan. T-A-G, con algo así. T-A-G, con algo así. T-A-G, con algo así. No hayan. ¡A-G, con algo así! Hola, don't we? Banco BHD El futuro que quieres ¡Vecina! ¡Dígame mi vecina! ¡Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue! ¡Venga, corra para que vea! Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que junto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Nuestros servicios más cerca de ti. Más cerca de ti. Imac Dent, Centro de Imágenes Dentofaciales. Nos puedes encontrar en la Plaza Valentina Primer Nivel en el local número 5. Nuestros números son 809-571-3727 y el 829-865-0712. Que te sientas cómodo, seguro y bien atendido es nuestro objetivo. Imac Dent. Nuestros especialistas cuentan con vasta experiencia en el servicio. Imac Dent. Posee la tecnología de punta y último modelo para realizar cualquier tipo de radiografías conforme a su necesidad. Imac Dent. Centro de Imágenes Dentofaciales. Centro de Imágenes Dentofaciales. Vuelve a escolar el Jumbo y llega el... ¡Jumbo! Chifre, más Jumbo, más 20, americano. Libro, mochila, el 20, el Jumbo. Pollito, play, mi sí, sí. En Jumbo el 20, sí, sí, sí. No es 5, ni 10. ¿Qué quise? ¡El 20! Llegó el recreo a tu bolsillo. ¡20! Porque en agosto y septiembre te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en octubre en todo lo que quieras. Promoción también disponible en jumbo.com.do. ¡Escolar es Jumbo, lo máximo! Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña, galletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. Humo, pongo, pecao, frito. Y todo nuestro sabor, que quisque ella es la más bella. De orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos. Salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto. Que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor es su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Imagina que puedes ir a nuevos destinos. Y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas. Y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Bien, ya estamos de regreso con Diario Norte. Gracias por continuar con nosotros. Así es, así es. Bueno, señores, la verdad que se pospuso, ¿verdad? Para el próximo día 1 de octubre, lo que es esta gran cartelera boxística en esta zona. Algo de verdad innovador, espectacular, donde los estelares Héctor Macho Camacho Jr. y Frank Lavala, nativo de Sosúa, una persona con mucha experiencia también. Tanto Héctor Camacho que tiene una trayectoria en el boxeo a nivel internacional. Y Lavala que fue asimilado policial con una trayectoria también en el boxeo dominicano. Pero también hay otros estelares también, otros, otros, son 10. Sí, hay varias parejas, sí. O varias parejas, o varios contrincantes. Los enanitos van a pelear también. Los enanitos también. Sí, se van a enfrentar ahí. ¿Te imaginas? Aquí se va a pelear de a duro, señores. ¿Y se alcanzarán? Bueno, yo no sé, pero ellos son enanitos los dos. Bien, pero la sensación del momento también está. Yo sé que la gente de Sosúa no se va a quedar. Quienes saben de lo que yo estoy hablando. Eso va a ser algo tremendo. Nada más y nada menos que Maguita y Vareta. Maguita y Vareta también. Figuras populares de aquí, de nuestro municipio de Sosúa. Y bueno, no podemos perder nuestro gran show. Yo recuerdo que años anteriores, la gente, eso era un lleno que, un lleno totalmente. Cada vez que se hacían estas peleas de boxeo con Vareta y Maguita. Y la gente iba solamente a gozar, a disfrutar. A divertirse. A divertirse de este gran show que estos dos personajes montan ahí. Pero, señores, no se queden, que eso va a estar, miren, chéverísimo. Miren, recientemente se hizo una rueda de prensa donde estuvo presente el comisionado adjunto de boxeo de la República Dominicana, Paulino Pérez, también periodista, catedrático universitario. Y, verdaderamente, pues allí se presentó porque él vino a supervisar, ¿verdad?, de que todo esté bien, en orden. Pero cuando se refería a Héctor Macho Camacho Jr., hijo de ese gran boxeador, Héctor Macho Camacho, lógicamente tuvo que referirse a una persona de mucho valor, de mucho talento, de una trayectoria increíble, intachable. Pero, sobre todo, lo que él piensa hacer en la República Dominicana es lograr sacar a los jóvenes de las calles para introducirlo en el deporte, para que ellos se inclinen por esta disciplina, lógicamente, y poder ayudarlos y llevarlos a escenarios internacionales, de verdad, y poder sacar ese talento con que cuentan muchos dominicanos. De manera que esto es algo tremendo, esta pelea, además de ser algo que ayuda a nuestros jóvenes, también será un gran espectáculo para todos y se hará en Sosuabey. Sí. O sea, que todo está preparado para que eso se haga. Sí, que se pospuso la fecha. Sí, era precisamente el pasado 24. Sí, pero en vista de la tormenta y todo eso que ha sucedido en estos días. Sí. Ahora se pospuso la fecha, creo que para el día primero, ¿verdad? Así es, así es. Pero vamos a ver algo de lo que pasó en las ruedas de prensa y el mensaje y lo que dicen cada uno de los estelares, tanto la bala como macho camacho. Lógicamente, las expectativas con relación a esta gran pelea o cartelera boxística. Vamos a ver. Que es un prestigio, es un orgullo, es un orgullo tener con nosotros aquí, adentro del macho camacho. Cuántos pueblos, ciudades o provincias del país quisieran que este macho camacho estuviese en su pueblo, aunque sea para ser una exhibición de una sombra. ¿Saben lo que es sombra? En el museo, ¿saben lo que es una sombra? Y se va a tenerlo a él. Le digo de esa gran leyenda latinoamericana. El primer boxador latinoamericano que ganó tres títulos mundiales. Esto es el macho camacho. Primer latinoamericano que ganó tres títulos mundiales. En el son. Entonces, tenerlo con nosotros ahí aquí. Queriendo invertir. Queriendo sacar los niños de la calle. Para introducirlo al deporte. Específicamente a nuestra disciplina. Una de las disciplinas deportivas más vulnerables en el mundo. Frank, ¿cómo te sientes para esta cartelera del próximo sábado? ¿Dónde vas a estar peleando frente al público? ¿Frente a tu pueblo? ¿Es claro? Bueno, una maestra de uno, gracias a Dios. Estamos practicando día al día. Para poder... Progabate. Cuando el diente tiene... Pero luego me quedan en el segundo. ¿Está grabando? Sí. ¿Entendés grabando? Claro. Vamos a ver. Si no hay... De acuerdo al público, ¿cuántos son los cuentos que te llaman? Porque ahora es la cita. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, aquí está el gran Diabón Boricua que va a enfrentar Frank Nueva. ¡Hola! ¡Macho! ¡Macho, bienvenido a Sosuba! ¡Bienvenido a Puerto Plata, a la República Dominicana! ¿Cómo te sientes para este formate, este gran, esta gran cartelera del próximo 24? Para mí está un tiro, porque yo tengo una oficina que me dice que ya hacían esto. No sé si me preguntaba. ¿Todo el diente? Eso es para... Para pedir a mí. Para tragar boxeos grandes aquí a la República. Bueno. Mi poco, ¿no? Que vino a ir a la República, que vino a tragar boxeos. Ya tú sabes que en la calle no hay nada en la calle. Porque hay presos cuando se mueven en la calle. Mi padre me dio de un balazo. Pues mi trabajo es que se caen los homens en la calle. ¡Bienvenido a la República Dominicana! 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 Bien, ahí ustedes vieron parte de lo que fue la rueda de prensa. Así es. Ahí se presentó varias de las parejas que van a participar. Muchacho, el talento de aquí, de Sosuba. Sí, el talento de aquí. De los barrios. Hay que darle la oportunidad a esos muchachos. Tienen sueños también que tienen que cumplir, ¿verdad? Y qué bueno que Camacho viene a ayudar a estos jóvenes. Es una buena iniciativa. Con una firma, una firma muy reconocida. Ya que imagínate que hay muchos muchachos, yo digo, que tienen tantos talentos escondidos y que no tienen nadie que les ayude. Así es. O sea, debe haber más iniciativas en lo que se refiere a deportes y este tipo de actividades, de que se implementen más actividades así que los jóvenes puedan involucrarse. Que esos talentos no se queden ahí rezagados. ¿Cuántos muchachos hay que quedan? Que por no tener ayuda, la mano amiga, los que están en los vicios y están allí desesperados es porque no tienen ningún tipo de futuro. Sin embargo, cuando aparecen estos personajes que también fueron sacados de la calle, que conocen lo que es esa vida, dicen, yo necesito también ayudar a otros para que, al igual que yo, como yo me supere, que ellos puedan también superarse y lograr ser personas de bien, pero sobre todo en el deporte y lograr un futuro inmediato en el boxeo. Claro que sí. Y sobre todo poner a sacarle provecho a esos talentos que tienen ahí escondidos. Porque lo que se necesita es un poquito de ayuda, un empujoncito para que ellos puedan llegar a donde tienen que llegar. Bueno, elaburamos todo el éxito y, lógicamente, nosotros trataremos de estar por allí, aunque sea para mirar de lejito este espectáculo que no podemos perdernos porque se trata de algo de verdad que... Mirar de lejito, que no vaya a hacer cosas que... No, que no vaya un enanito ese y me dé desde allá, me dé un... Y me noqué, desde ahí, ¿verdad? Pueda noquearme y tú sabes cómo es, el tamaño. Pero vareta, que no vaya vareta y poder dar un swing, también se equivoca y me dé a mí por estar cerca. Bueno, así es parte de lo que ustedes van a ver, señores. Bien, nos vamos a la pausa. Retornamos en breve con más informaciones en Diario Norte. Puerto Plata está cambiando. Y desde el Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata, que dirige Roquelito García, Estamos llevando soluciones que mejoren la calidad de vida de cada puerto plateño. Estamos transformando. Y ya en su etapa final, el mercado municipal. Se han colocado siete sistemas de semáforos en puntos donde por décadas ocurrían tragedias. Las avenidas Luis Ginebra, hermanas Miraval y Camaño, convirtiéndolas en bulevares que llenarán de orgullo a cada puerto plateño. El Parque Hermanas Rochester, en la antigua Parada de la Javilla, ya está en su parte final. Cuarenta obras fueron entregadas a los diferentes sectores y cincuenta y siete nuevas obras se realizarán este año a través del presupuesto participativo. Puerto Plata está cambiando. Roquelito García, Alcalde Municipal. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Vuelve a escolar el chumbo y llega el... ¡No es cinco, ni diez, ni quince! ¡Veinte, veinte! ¡Llegó el recreo a tu bolsillo! ¡Veinte! Porque en agosto y septiembre te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en octubre en todo lo que quieras. Promoción también disponible en chumbo.com.do Escolar es chumbo. Lo máximo. Porque tu salud bucal nos importa. Nosotros cuidamos de ella. En Papaterra Dental Center contamos con la más alta y moderna tecnología. Con un equipo de profesionales enfocados en recuperar tu mejor sonrisa. Brindándote soluciones específicas y el mayor calor humano. La experiencia de nuestros profesionales ha garantizado una sonrisa hermosa y saludable a cientos de personas. Somos tu mejor opción para el tratamiento de tu dentadura. Somos una gran familia que disfruta verte sonreír. En Gaspar Hernández y en Susúa te estamos esperando. Papaterra Dental Center Ofrecemos todas las especialidades. Aceptamos todos los seguros dentales, tarjetas de créditos y contamos con financiamiento disponible. Papaterra Dental Center De la doctora Nieves Hidalgo Papaterra Sonríe con confianza. El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada dominicano tiene una forma diferente de llamarle. El rancho, casita, minido, hogar. Y es que sin importar el nombre que le tengas, llevamos el entretenimiento a cada rincón del país con Claro TV satelital. Disfruta de la mejor calidad de imagen HD, cobertura nacional y la de mayor variedad de canales nacionales e internacionales desde 905 pesos mensuales, impuestos incluidos. Primer mes de renta gratis. Solicítalo en claro.com.do, puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos. Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos. y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. No, 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 no. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y retirar efectivo desde cualquier cajero automático popular. O enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app Popular, ¡descárgala! Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular. A tu lado siempre. ¡Vecina! ¡Dígame mi vecina! ¡Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue! ¡Venga, corra para que veas! Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques, junto cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que junto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Nuestros servicios más cerca de ti. CoopGapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando CoopGapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, CoopGapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. CoopGapa. El progreso en tus manos. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos. Para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti, Supermercado Playero. Bueno, estamos de regreso, de verdad, en la parte final de este espacio Diario Norte. Miren, quiero felicitar al ministro David Collado. De verdad que, aparte de lo que vamos a hablar ahora, de este anuncio que hace el ministro Collado, lógicamente de los recursos que han entrado a la República Dominicana por concepto de la llegada de turistas, que estamos hablando que supera los 5.500 millones de dólares solamente en el mes de agosto. Quiero decir que, verdaderamente, la maqueta que se ha presentado para el proyecto de Sosúa, señores, lo que será el remozamiento de Playa Sosúa, es algo fenomenal, espectacular, es algo nunca visto. La inversión que hará el gobierno dominicano para el remozamiento de Playa Sosúa será algo, señores, que usted de verdad quedará encantado porque es algo fuera de serie a un nivel turístico de calidad. Y nosotros queremos mostrar brevemente la maqueta, parte de la maqueta de Ayana, que la gente vea solamente algunas fotos de la maqueta de lo que será cuando esté terminada ya, porque va a iniciar los trabajos inmediatamente ya de Playa Sosúa. Así es, no, un proyecto tan esperado, porque la verdad es que la playa Sosúa, las condiciones que está, necesita una rápida intervención. La verdad que sí. Así es, así es. Y miren, miren solamente parte de la maqueta de lo que será la playa, para entonces hablar del anuncio que hace el ministro, lógicamente, de los recursos que están entrando a la República Dominicana. Bien, el ministro de Turismo, felicitamos esa iniciativa, está en Italia, fue a Italia y se encontró, tuvo un encuentro con los tour operadores. Así es. Allá está él mostrando las bellezas de nuestro país a los turistas. Mire, eso es algo nunca antes visto. Nosotros a veces, ¿por qué digo nunca antes visto? Porque la República Dominicana ahora está siendo proyectada en casi todos los países del mundo, donde, bueno, prácticamente donde los, de donde salen los turistas que nos visitan. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros decimos, queremos viajar a otro país, a conocer tantos lugares hermosos, pero usted ha conocido los lugares que tiene aquí. República Dominicana lo tiene todo. Nosotros, en materia de turismo, nosotros lo tenemos todo. Y que otros quieren venir aquí para explorar, y nosotros lo tenemos aquí y ni siquiera lo conocemos. Sí. Es increíble. Yo recuerdo que un compañero le dijo a otro, en un grupo, a otra persona que vive en el extranjero, le dijo, yo vivo en el lugar donde tú vacacionas. Eso es bonito. Increíble. Yo vivo en el lugar donde tú vacacionas. O sea, cuando tú tienes vacaciones en otro país, quieres venir a pasar aquí a la República Dominicana. Bien, y aquí tenemos también lo que dijo el ministro David Collado. Sí, sí, sí. En ese encuentro que tuvo. Y podemos ver ahora, entonces, lo que acabo de decir. Sí, de verdad que es como dicen algunos funcionarios del Gabinete de Turismo. Lógicamente dicen, mira, el ministro es una persona tan, de verdad, con una visión tan grande. A veces nosotros estamos acá y pensamos que viene para acá y llama de otro país. Mira, estoy en tal país haciendo disciplina. ¿Cuándo fue que se fue? Porque fue algo rápido. Pero promoviendo el destino de República Dominicana. Y esto es algo de verdad, señores, que tiene que, a nosotros, llamado la atención, y reconocer ese gran trabajo que se está haciendo a través de este ministerio. Mire, dice Collado que la llegada de turistas ha hecho que ingresen 4.200 millones, cifra oficial. Si lo aprovechamos al mes de agosto, dice él, serían 5.600 millones de dólares. Dice, hemos recuperado la totalidad de los empleos pre-pandemia en el sector. Oh, buena noticia. Y esto es algo increíble. Mira, tenemos un año récord, dice, en pago de impuestos y en venta. Lo que ha hecho que seamos la punta de lanza del crecimiento de la economía del país, señores. Esto es algo increíble, de verdad. Y esto, de verdad, lo dice Collado, durante esta visita ahora de promoción, porque donde quiera que van, eso es una cantidad de turistas, tanto por la vía aérea, marítima, de cruceros. Y de verdad que es algo innovador. La República Dominicana, señores, está ante los ojos del mundo, como el mejor destino turístico. Sí. Por excelencia. Así es. Pero vamos a ver lo que dice Collado. Vamos a ver parte de lo que dijo el ministro durante su visita a Italia. A Italia. Vamos a ver. El turismo ha hecho que a la República Dominicana ingresen más de 4.200 millones de dólares, dinero uno para mantener la estabilidad cambiada. Si lo proyectamos al mes de agosto, son unos 5.600 millones de dólares. Hemos recuperado más de 173.000 empleos. Hemos dinamizado la economía de nuestro país, según el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de América y otros organismos internacionales. Mi función principal como ministro es hacer que lleguen cada día más, más turistas para seguir fortaleciendo nuestra economía. Por eso estoy aquí en Italia, en Milán, para presentarle a Casa Llena a más de 250 agencias de viajes y tour operadores, la belleza de nuestro país. Bien, ahí está. Vimos parte de lo que sucedió allá en este encuentro con los tour operadores. Así es. Y cómo el ministro detalla las entradas y las entradas de los turistas a la República Dominicana y cómo nos beneficia. Bueno, de verdad que felicitamos, ¿verdad?, estos trabajos. Mira, Dayana, también, hablando de turismo, cuatro cruceros no pudieron llegar a Puerto Plata tras el paso de Fiona. ¿Usted sabe quién es Fiona? Ah, sí, una señorita que vino ahí un poquito brava, pero... Es de Karateka, que donde quiera que pasa, tumba, destruye, rompe cosas. El huracán Fiona. Salió una niñita de su casa, fue creciendo y creciendo, ya va en categoría cuatro. Ya tiene un tamaño, oye, que hay que respetar. Ese es el fenómeno que impactó a la República Dominicana luego de devastar Puerto Rico y verdaderamente causó mucho daño en la parte este del país y también en Samaná y esta franja costera. Lógicamente causó mucho daño hasta el punto de que se está reconstruyendo viviendas por parte del gobierno en estos lugares que fueron vulnerables. Sin embargo, Puerto Plata, gracias a Dios, solamente impactado por los vientos, pero nada que lamentar. Así que, dice, diste esta información que estos cinco, cuatro cruceros, pues no pudieron llegar a Ambarco y a Taino Bay. Lógicamente, por esta situación, por el mal tiempo, recuerda, cuando hay esta alerta de huracán y sobre todo por el Atlántico, lógicamente tienen que tomar las medidas y por eso no pudieron llegar esos turistas a tiempo a la ciudad de Puerto Plata. Y es lo mejor que hayan detenido esos cruceros. Recuerda que hace unos meses, cuando hubo una crecida de los ríos también, que había una vaguada y eso, se encalló un barco ahí porque la crecida de los ríos trajo mucho sedimento al mar y esto provocó que ese barco, gracias a Dios no pasó nada malo, solamente fue eso. Entonces, lograron salir unos cuantos días después, ¿sabes? Todo lo que pasó ahí con el crucero que se encalló. Pero es bueno, para evitar ese tipo de cosas, cuando hay esa crecida de los ríos, evitar que esos barcos lleguen para evitar esos inconvenientes. Pero ya, gracias a Dios no pasó nada malo y aquí creo que... Y se ha trabajado con el dragado también. Sí, también se ha trabajado con el dragado. Y la ampliación del canal, porque sabemos que esos cruceros son... Imagínate, la capital crucerista se ha bautizado Puerto Plata y verdaderamente se tienen que tomar todas las medidas, lógicamente, para garantizar primero la llegada y que todo salga bien. Así es, esperamos que todo salga bien y que puedan seguir llegando los cruceros. Ya estamos libres de Fiona, gracias a Dios. Entonces, esperamos que hay varios fenómenos en el Atlántico últimamente. Hay uno que se llama Ian, que anda por ahí. Sí, cinco fenómenos en el Atlántico. Hay otro, H, ¿no es H? ¿Qué se llama? H. Que ya hay que mantenerse siempre informados porque estos fenómenos son impredecibles. A veces dicen que van por un sitio y se van por otro. Bueno, señores, gracias de verdad mil por la sintonía. Esperamos que, si Dios así lo permite, usted se dé una cita con nosotros en el próximo programa. De manera que, de parte de Dios, les bendecimos. Así es. Hasta la próxima. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas frutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas. Y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. La República Dominicana continúa avanzando frente a todos los retos y desafíos que se presentan día por día. Y esa razón atrajo al país la marca inversionista multinacional La Joya Collection. La Joya Collection cuenta con una inversión de más de 40 millones de dólares en obras de infraestructuras diversas, donde encontrarás proyectos de apartamentos de lujo, centro de geriatría y retiro para envejecientes, proyectos agropecuarios, plazas comerciales, así como también la construcción de viviendas de bajo costo, con el fin de colaborar con el trabajador dominicano. La Joya Collection creen República Dominicana y apuesta a la reactivación turística y económica. La Joya Collection. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos. Para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. CoopGapa. Ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma, tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando CoopGapa virtual, podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, CoopGapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. CoopGapa. El progreso en tus manos. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vamos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo... No, 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 no. I don't wanna be a part of your parade Everyone deserves a chance to Walk with everyone else While holding down I'm trying to keep my girl around And maybe buy me some new strings And her night out on the weekend Banco PHD El futuro que quieres El dominicano Cuando quiere puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Si me das la mano Arrancamos Y volvimos más fuertes Juntos trabajamos como un solo equipo Para que nuestro deporte Pueda seguir llegando a lo más alto Ban Reservas El banco de todos los dominicanos Cada dominicano tiene una forma diferente de llamarle El rancho Casita Minido Hogar Y es que sin importar el nombre que le tengas Llevamos el entretenimiento a cada rincón del país Con Claro TV satelital Disfruta de la mejor calidad de imagen Y de la mayor variedad de canales nacionales e internacionales Aprovecha la oferta con más canales en plan extra Al precio del plan básico por tres meses Primer mes de renta gratis Solicítalo en claro.com.do Puntos de venta claro O llamando al 809-220-1111 Si tienes la app popular Puedes Solicitar productos desde donde estés Incluso en tus vacaciones Depositar cheques con solo una foto Y tener tiempo para tu reunión más importante Pagar todos tus servicios desde cualquier lugar Generar un código cash Y retirar efectivo desde cualquier cajero automático popular O enviar y recibir transferencias Mediante un código QR Si no tienes la app popular Descárgala Entra en la banca digital del mañana Y muévete un paso adelante Siempre Popular A tu lado siempre Vecina Dígame mi vecina Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue Venga Corra Para que vea Por eso Elimino de mi patio Los recipientes que no uso Y que acumulan agua A mis tanques Unto cloro Por encima del nivel del agua Espero 15 minutos Y los tapo Recuerde que Unto cloro Pongo tapa Y cero dengue en mi casa Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública El Servicio Nacional de Salud Y la Organización Panamericana de la Salud Ministerio de Salud Nuestros servicios Más cerca de ti Más cerca de ti Imagdent Centro de Imágenes Dentofaciales Nos puedes encontrar en la Plaza Valentina Primer Nivel En el local número 5 Nuestros números son 809-571-3727 Y el 829-865-0712 Que te sientas cómodo Seguro y bien atendido Es nuestro objetivo Imagdent Nuestros especialistas cuentan con vasta experiencia en el servicio Imagdent Posee la tecnología de punta y último modelo para realizar cualquier tipo de radiografías Conforme a su necesidad Imagdent Centro de Imágenes Dentofaciales Vuelve a escolar en Jumbo y llega el ¡Jumbo! Chifre, más Jumbo, más vente americano Libro, mochila, el vente de Jumbo Pollito, play, mi sí, sí En Jumbo el vente sí, sí, sí No es cinco, ni diez, ni quise ¡Vente! ¡Vente! Llegó el recreo a tu bolsillo ¡Vente! Porque en agosto y septiembre te devolvemos el 20% de tu compra escolar Para que lo uses en octubre en todo lo que quieras Promoción también disponible en jumbo.com.do Escolar es Jumbo, lo máximo El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro Saber cuánto somos y qué podemos lograr juntos Cómo somos y qué nos hace únicos ¿Dónde vivimos? ¿Quiénes no cambiaríamos República Dominicana por nada? Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas Sé parte Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana Para entender qué necesitamos Y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida Sé parte Participa del censo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!